El Partido Socialista vive un momento histórico, un momento crucial de su vida como partido político y lo que tenemos claro es que debe seguir siendo el instrumento para transformar la realidad social de la mayoría de este país. Ante la pregunta de quién creo que va a ganar las primarias, como no soy adivino, no puedo dar un resultado. Pero sí que me quedo con lo positivo de estas primarias que está realizando el Partido Socialista. En primer lugar, estamos dando un ejemplo a la ciudadanía de España y estamos dando un ejemplo a los demás partidos de cómo se deben hacer las cosas en este país dentro de los partidos políticos. Que la gente está cansada de la toma de decisiones o la toma de elección de algunos partidos políticos, como el Partido Popular, que practican el dedazo. La gente está cansada de la falta de transparencia de algunos partidos. Y si algo destaca en estas primarias del Partido Socialista es la alta participación de los militantes, la alta transparencia de los candidatos y del buen ejemplo de democracia interna que estamos realizando. Creo que eso es lo positivo. Creo que eso es lo que la militancia que el domingo 21 de mayo va a depositar su voto reflejará. Y, en definitiva, de lo que estamos hablando el 21 de mayo es quién lidera este Partido Socialista, que tiene que ser, como lo están siendo los gobiernos regionales, como lo están siendo los ayuntamientos, que tiene que ser ese instrumento de cambio, ese instrumento en el que confíen la ciudadanía. Así que, por lo tanto, creo que lo positivo y lo que va a quedar de estas primarias del Partido Socialista es el buen ejemplo de los socialistas a la hora de tomar sus decisiones. Esperemos que otros partidos que todavía practican el dedazo y la falta de participación tomen ejemplo.